Yo, 2013 o por ahí, yo, 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 yo. Escucha putas, a las voenas que buscan y te encuentran no te escondas. No pulles sin tienes fuerzas o morirás por las malas. Quemas como apuñaladas en la tripa mortíferas. En sangre por hasta chupa la sangre con cada guerra. Personas empateras de putas de tetas operadas. No saben a la realidad que intenten predicar. Intentarnos ganar, pero está bastante cerca Mandíbulas en aceras, pero en cateteras Cada pero un velo que te atormenta la asistencia Mi penitencia te la canto, pero no me sacio Nado en este tiro, te hago lío y me piro como un rayo No me callo, amigo mío, ten claro que soy esclavo No me sudo en el nabo, quiero un mundo limpio para mis hijos Palabras son filos, primo, no busques refugio Cada letra un discurso, en cada atormenta un peta No te lo creas, aquí el día a día cuesta Todo es una mierda con tantas puertas cerradas A la safura la viola, es el legal a tus camaradas Mandan gracias a las armas que harán quemados en hogueras No tenemos que manchar tan contraria el alma Una mala ciudad con tanto ruido y afirma Como un cristal, te romperás por tu libertad Y la habilidad también es mi mayor necesidad Tanto grueso, ahhh Quedan cuentas pendientes, puedo verte Vete el mejor cuando la situación se desciera Siempre, a ver y no creer A ver y no creer A, dos, cero, uno, tres, tres Extracto, perdido A, dos, cero, uno, tres, tres Extracto, perdido A, dos, cero, uno, tres, tres Tira el vértigo pero camino de la cima Esto no es nada, es una necesidad más Este corazón no dice nada, solo palpita Y quiso entre limas, menos sudan las críticas El aso es tan fácil, supera el silencio Ocio es negocio, los porros no pillan su trozo Madrid, Stradio, la policía tiene precio Entre los tiros, luz de placa se hacen los tiegos Recio a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus muertos Resisto, sigo ideas, me guía el instinto Unos actos que las palabras vuelan con el viento Valorar lo que tengo aunque no haya nada bueno Luego por no perder lo que tengo y subir al cielo Tocarlo por los dedos y volver al baño Que se desobra donde están los míos En invierno y calor en verano, que menos Nosotros seguimos siendo los mismos ¡Suscríbete! 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 Un ventaja apesta, por eso no lo aceptan, un día haré las maletas para irme de esta selva, un día haré las maletas para irme de esta selva, para irme de esta selva. Llegará un día en que te veas obligado a tomar decisiones que afecten la vida de tus seres queridos, decisiones que te cambiarán para siempre. Llegas a una edad en la que comprendes que ser un hombre no consiste en el respeto o la fuerza, sino en ser consciente de todo aquello que tocas. Los niños miran hacia adentro, regodeándose en sus propias necesidades egoístas. Los hombres miran hacia afuera, fijándose en las necesidades de los demás. Yo estoy en ese punto chicos, estoy mirando a la cara, a una de esas decisiones y ella me devuelve la mirada con ojos curtidos por la historia y me llama cobarde, asesino, fraude. El hombre quiere que me rinda y que huya del cumplimiento de mi destino como un niño asustado. Pero hoy no haré eso. Hoy seré el hombre que mi padre intentó ser. Haré que os sintáis orgullosos. Orgullosos. Leyes no existen, se fila el líder. La venganza se paga con sangre y siempre es tarde. Eres libre cuando matar es tu costumbre. El beneficio sube y el riesgo te cubre. La adicción escala, se paga con la muerte. El vicio sinerte, mientras intentes engañarte. Jefe en la cumbre, mientras no te sigue el poder. No ves a nadie, alguien puede intentarse de alguien. Cada crimen para proteger a Charmin. Mil muertos que quería matar por aquí. Fue un sinfín de posibilidades de morir pero no por ti. Hermanos que dan su vida por la tuya. No huyas, sigue las huellas, encuentra tu estrella. Muere por ella, ama a tu familia. Enemigos a de allá, se tiran la guiada. Tu pella ahora pasa a ser mía, niña. Cuanta con la cara que se intenta. No hay salida sin puerta y los mutuos cuerdan. Mesa con de como que hace habla, no se disparan. Miran con miedo, con envidia, porque así se suicidarian. Cagar tus errores con medias cintas. Llevando a odiar, como digo la vida. Las mentiras construyen una verdad que caerá algún día. Calidad ficticia, faulgando putas con desidia. Víctimas y vitalicias que lloran sin justicia. Tienen o de drogas, puta avaricia. Querimos por la causa, somos hijos de la anarquía. Negocio alegro auténtico, no son tonterías. La tía pa' detrás, el cárter mantiene su jerarquía. Mantiene su jerarquía. El odio recorre sin prisa la distancia. La victoria se consigue con paciencia. Huye de la codicia, yo odio a ese policía. Las acciones son lo único que te sentencian. Por eso las palabras vacías no se castigan. No se castigan, no son las acciones en sucia. Sabéis por qué morirás, pero no cuándo. El lugar no interesa, el mundo no se ha hundo. El pasado nos ha olvidado, está escrito. El gastro del abuso sigue su círculo. Cada uno en su sitio, por méritos propios. El castigo merecido no es dolor efímero. Brazos en el pecho y en el cráneo. No dolor efímero. En el pecho y en el cráneo. En el pecho y en el cráneo. No dolor efímero. 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 Ah, ya, 2013. Ah, ah. Tantas estrellas sin ninguna a nuestro alcance. Una mujer, un panzer que te rompe mil partes. ¿Qué es eso de crecer sin responsabilidades? Hice las paces y perdoné, pero no olvidé. Perdí oportunidades por ser el más cobarde. Nunca confundí el oro del cobre, ¿sabes? Siempre es tarde para los mayores errores. Si llora mi madre, yo lo hago después. No sé qué ver entre miles de nubes grises. Juegas al despiste ya con seis ases. Si no confías, es normal que siempre le rajes. Vienes como te vas, balas entre cien y cien. La yese fue como vendrá el mañana. Tronca la calma y la rutina emana. El alma solo me pide aventuras sin relojes. Oyes voces sepultadas entre las paredes. Rendirse nunca fue una opción. Unión a cada canción entre vigar de hormigón. Se agorra, no te hace más rap, pero cabrón. Escribe por vocación, imagina tu constelación. El micro no, ni mi corazón con razón. Te haces mayor hasta llegar al paredón. Mi perdón al tiempo fue mi rendición. El estupor del reloj con una sola dirección. El cambio odia cualquier tipo de sumisión. Hijo predilecto de mi verso escrito, primo. En el ritmo vomito cada palabra que elijo. Mi destino unido a mi propio camino. Mi destino unido a mi propio camino. Mi destino unido a mi propio camino. Mi destino unido a mi propio camino.